Hola, soy José Mauricio Castellanos y desde el Banco de Bogotá te damos nuevamente la bienvenida a este espacio, en donde cada 15 días estamos entregando información sobre los cambios importantes que nos trae la transición de la tasa LIVOR a la tasa SOFOR. El día de hoy les voy a hablar sobre la term SOFOR o SOFOR a plazo. La SOFOR a plazo representa la expectativa sobre el comportamiento futuro de la SOFOR de un día, para los plazos en los cuales esta está siendo calculada. Es decir, para el plazo de un mes, esta va a ser el promedio de la tasa de un día que se espera observar diariamente durante el próximo mes. Veamos un ejemplo. Si la SOFOR de un día se encuentra en 0.05%, no se esperan cambios en la política monetaria de Estados Unidos y tampoco cambios en el costo del dinero de este mercado, la SOFOR a plazo de un mes se ubicará alrededor de 0.05%. Por el contrario, si el mercado anticipa un cambio en la política monetaria de Estados Unidos, en donde la tasa de un día se ubica en 0.05% durante la primera mitad del mes y 0.15% durante la segunda mitad del mes, la SOFOR a plazo de un mes hoy se va a ubicar cercano al 0.10%. Actualmente, la tasa SOFOR está siendo calculada y publicada diariamente, siempre y cuando sea día hábil bajo el calendario SIFMA. Esta tasa está publicada para los plazos de 1, 3, 6 y 12 meses. La tasa es calculada y publicada en términos nominales y se redondea a 5 decimales. ¿Y de dónde salen estas tasas? Que muestran las expectativas del comportamiento futuro de la SOFOR de un mercado de derivados de tasas de interés, con transacciones efectivamente realizadas que permiten, a través de un gobierno robusto, el cálculo del indicador SOFOR a plazo. Hoy, el administrador de este indicador es el CME Group Benchmark Administration Limited, entidad autorizada y supervisada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, FCA, por sus siglas en inglés. ¿Y cómo se ven las tasas publicadas en la página web del CME Group? Cuando hacemos la consulta, vamos a encontrar la publicación de la SOFOR a plazo, de la SOFOR de un día, el índice calculado a partir de la SOFOR de un día y el promedio de las tasas SOFOR históricas para los periodos de 30, 90 y 180 días. Es importante recalcar que la consulta para las tasas SOFOR a plazo que estaremos utilizando como indicador de las operaciones de cartera son las señaladas a continuación en el recuadro azul. Entender un cambio tan importante para todos es simple con nosotros. Los esperamos en nuestro próximo encuentro para contarles sobre qué pasará después de junio del 2023. Sigue atento de nuestros canales y redes, donde continuaremos entregando más información respecto a esta transición.